Tumajo Tumajo tiene un centro afro maravilloso que está abierto para todos los jóvenes y especialmente nuestro barrio Nuevo Milenio que quiera venir y transformar su vida. Es un barrio con altos índices de incidencia por la violencia, por el narcotráfico. Sí, entonces somos como esa ventanita que está jalando a todos esos jóvenes y diciendo, hey, hay algo más, aquí estamos y vengan y hagamos cosas diferentes. Buscamos una danza para la transformación social, una danza que aporte al territorio desde la construcción social y la construcción de paz. Y en este espacio eso es lo que hacemos, construir paz a través de las diferentes dinámicas que hacemos en nuestro centro afro juvenil. También hace parte del piqueteadero. Hola pique, digamos. Gracias. Pequeño cuando mami cocinaba a mis abuelas, mi abuela cocinaba pues yo siempre me acercaba a ella para ver cómo preparar los alimentos y pues yo aprendía de ella todo lo que era de la cocina. Y yo pues yo me he acostado enseñarles a ellos, tanto a él como a los tíos, la cocina, un oficio de mujer también porque yo también lo puede aprender el hombre. El piqueteadero para nosotros es como esa opción, esa oportunidad de generar nuestros propios recursos para sostenernos, para pagar nuestro internet, si necesitamos salir a un paseo, si necesitamos comprar nuestros remates de papel, nuestros colores, nuestros bombos, nuestros uniformes. Entonces es como que ese es nuestro sueño con ese piqueteadero, que se vuelva esa fuente de ingresos que convierta a este lugar autosostenible. También que potencialice en nuestros jóvenes que quieren ser chef, que quieren cocinar, que aman la cocina tradicional del Pacífico, también que potencien esas habilidades y que puedan conocer más de nuestra gastronomía, que conozcan los mariscos, las hierbas, las formas de cocinar de nuestra tradición. Bueno, me tienen mucha confianza y para mí eso es satisfactorio, porque a veces me cuentan sus cosas o nos contamos nuestras cosas, pero con mucha confianza, cosa que no lo pueden hacer en la casa, y en ese lugar, ellos encuentran un lugar que pueden expresar, que es seguro, y es muy seguro. Es bueno abrir esto como restaurante. Ah, sí. Ese es un buen chisme. Sí, para que le deshacen a su... Nuestro negocio va a incrementar, va a ser más grande. Yo les voy a llamar a los que quieran comer, que tengan las encenas de mesa, oyeo. Hay empanadas de tres tipos de variedad, de concha, de carne y de pollo para servirle. Idealizar un sueño, el pique que queremos lograr a futuro, que es convertir este espacio en un restaurante. Es básicamente eso, imaginar cómo sería nuestra vida si el pique fuera un restaurante, y cómo nos iría con ese sueño. Yo creo que por esas dos razones debemos ayudar al pique, para que siga apoyando la rentabilidad del Centro Afro, pero también para seguir materializando los sueños de nuestros niñas, jóvenes y adolescentes, que sueñan con ser chef en nuestro territorio, y en el Centro Afro y en el barrio Nuevo Milenio sobre todo. Pique aquí, pique allá, no pares de picar. Pique teadero Centro Afro, la comida más sabrosa que hay en Tumaco, venga y disfrute de su exquisito plato. Pique aquí, pique allá, venga, no pares de picar. Pique aquí, pique allá, venga, no pares de picar. Por la vida y por la paz. Sientes el sabroso que es para gozar. La gente vacilada lo que quiere es cantar, y por la paz queremos salir adelante. Pique aquí, pique allá, venga, no pares de picar. Pique aquí, pique allá, venga, no pares de picar. Por la vida y por la paz. Ustedes saben ya. Ok. Ok.